Como lo permitido es deuda, vamos a estar hablando del micro 850. Quiero iniciar con un nuevo proyecto para que puedan ver desde cero las bondades y características de este controlador. Así es que permítanme y sigan este video de cerca. Vamos a ir a la categoría de controladores, el 850 porque es el que actualmente tengo en mis manos. En este caso tengo el número de catálogo 2080 LS50 con capacidad de 14 entradas digitales y 10 salidas digitales. En este caso el CAD completo es el 24QBW, este que están viendo en pantalla. Seleccionamos la versión del firmware, es la 11, está bien. Como estamos hablando del propio controlador, pueden ver en pantalla la sección de arriba. Son el número de slots, en este caso tenemos tres slots disponibles en el controlador. Cada slot puede almacenar, puede alojar, quiero decir, un módulo de entradas o salidas. Pueden ser discretas o pueden ser análogas también, entradas o salidas. Entonces esto nos da la flexibilidad de crecer no solamente el número de entradas sino también el número de salidas. Y pues no estamos casados con un determinado número de entradas embebidas del PLC. Entonces bueno, podemos adicionar módulos expandibles en el lateral. En este caso yo voy a expandir por ejemplo el OB16 y voy a hacer el ejemplo para que vean cuántos módulos de expansión puede alojar este controlador. Por eso les digo que es pequeño pero poderoso, a mí me encanta. En total son cuatro módulos de expansión. En este caso son solamente módulos de salida. Regularmente son más actuadores los que buscamos controlar con un PLC. Y bueno, tiene conectividad por Ethernet. Pueden utilizar un switch administrable o no administrable. Al final tú puedes configurar tu segmento de red pues para que el PLC esté en comunicación con más dispositivos. No puede ser una computadora que si bien pudiera estar corriendo alguna secuencia en otra plataforma, en otro software. Y ser el maestro de este PLC para que este PLC trabaje como escravo. Sin embargo, pues en nuestro proyecto este PLC va a estar siendo el maestro. Estos módulos de aquí arriba también pueden ser, como les comentaba, análogos. Pueden ser módulos de comunicación para device net o serial. Módulos discretos de cuatro entradas, cuatro entradas, cuatro salidas. Solamente entradas y salidas, cuatro y cuatro. Solamente salidas. Y bueno, al final es bastante práctico trabajar con él. El propio PLC también tiene un puerto serial para comunicarse. Y un puerto de USB configurable. La verdad es que cuando me ha tocado, pocas veces, pero me ha tocado que este procesador entre en falla. Para mí me resulta mucho más sencillo hacer el diagnóstico y la solución del problema a través del puerto de USB. Este PLC también tiene un switch para cambiar el estado del controlador de program a modo run o de program a modo remoto. Entonces, bueno, es el switch bien conocido por la gente del mundo del control industrial. En general, este es el micro 850. Me voy a ir a la sección donde ya tengo un proyecto yo hecho que me gustaría mostrarles. Y bueno, ahí voy a poder destacar las bondades de este controlador. Bueno, para mi proyecto ya tengo el PLC conectado. Así es que voy a borrar estos módulos. Ya que mi PLC físico no tiene estas tarjetas de expansión. Entonces, lo primero que voy a hacer es descubrir qué PLCs tengo en mi red. En este caso yo estoy conectado a un PLC por medio del cable USB. Selecciono, confirmo. Me dice que el proyecto que creé inicialmente pues tiene un firmware mayor al firmware que tengo en el procesador actualmente. No importa, simplemente yo voy a actualizar el firmware del procesador que tengo físicamente en mi mesa. Gracias. 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 Ok, parece que hubo una falla en la alimentación del procesador. Bien, en este caso están viendo que tengo algunas complicaciones. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi proyecto actual. Voy ahí y voy a descubrir qué PLC tengo actualmente conectado en mi red. Conecto, en este caso no es necesario actualizar el firmware ya que estoy respetando el que actualmente está en el PLC que tengo en mi mesa en físico. Es normal que tarde un poco. Podemos ver en la ventana de salida cómo se está actualizando la secuencia, quiero decir, el avance de la conexión con el PLC. Bueno, en este caso el PLC pues tiene una configuración distinta a la que yo tengo en pantalla. No importa. Ahorita vamos a corregir los errores. Es un PLC que tengo en laboratorio, así es que seguramente pues ya le habíamos cargado alguna configuración y ahora pues que estoy empezando a hacer un nuevo proyecto, me marca esta falla. Lo primero que voy a hacer es que voy a limpiar los errores del PLC. Lo primero que voy a hacer es que voy a limpiar los errores del PLC. Bien, pues estoy en línea. Vamos a limpiar las fallas. Entonces, lo que nos dice es que el plugin en el módulo 1 no coincide con el plugin en la configuración detectada. Entonces, pues puedo guardar el log, la verdad es que ahorita no me interesa, simplemente voy a limpiar. Ya no tenemos fallas en el procesador y lo confirmo, digo, ahorita no lo pueden ver ustedes, pero lo confirmo ya que mi PLC actual ya no cuenta con el LED en status rojo. Entonces, procedo, simplemente ya mi PLC está limpio, actualmente lo que puedo hacer es un proyecto nuevo como les había mostrado y pues cargar configuración nueva. En esta pantalla pueden ver el estado del PLC, podemos cambiar de remoto a ROM, o de programa ROM quiero decir. Pero como no tenemos ningún programa, pues no tiene sentido, entonces solamente lo hice para demostrar cómo lo pudieran hacer. Por otro lado, la configuración del segmento de red, pues la pueden variar ustedes en este apartado. Ethernet settings, Internet protocol, IP settings, y pues pueden configurar aquí, dependiendo del segmento de red en el que ustedes estén trabajando, ustedes pudieran variar el último octeto, por ejemplo, o cambiar totalmente el segmento. En mi caso, pues es la IP que normalmente uso para proyectos, así es que la voy a dejar como está. Voy a desconectar para poder, este, generar un nuevo programa. Podemos hacer un paro y un arranque muy sencillo, para que ustedes vean cómo se hace. En este caso, podemos hacerlo en texto estructurado, en el lenguaje más común que es escalera, y diagrama de bloques de función. Utilizar escalera. Este es nuestro programa, lo podemos renombrar, realmente podemos darle proyecto, proyecto 1. Ahí yo tuve un tema porque dejé espaciar el nombre. Primero, pues será texto estructurado, como bien lo pueden ver aquí, si le doy doble clic, me va a abrir y tal, la declaración de variables o el alias que yo le había asignado a mi PLC. Si abrimos el ladder, está en blanco, no tiene nada, tiene un rank, nada más, un renglón. Si vamos a variables globales, pues en este caso, todas las variables ya vienen con un determinado nombre, ya vienen mapeadas. Y, pues, si queremos hacer algún arreglo, pudiéramos declarar una variable nueva. Y en mi caso, lo que yo había hecho en este primer proyecto, era simplemente agregarle un alias a la entrada digital física, que viene siendo esta. El alias que yo le estoy asignando es PLC I00. Y lo mismo hasta la 13. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con la parte de la secuencia. Desde la ventana de propiedades, pudiéramos insertar desde un nuevo renglón hasta un bloque, hasta un instruction block. Y, bueno, diferentes comandos para poder realizar nuestra lógica. Vamos a darle un nombre. El scope, por ejemplo, puede ser proyecto1, que es el programa. Y pudiéramos crear un paro y un arranque. En este caso, voy a crear el paro. Más que el paro lo voy a negar. Y, bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el arranque. Y una bobina. Una bobina para la parte de la extensión. Esto va a ser, por ejemplo, pues, mi M1. Listo. Pues yo aquí puedo agregar un latch. Un branch, quiero decir, para poder lachar este contacto. Si no, en cualquier momento, este botón de arranque, pues, se llegará a caer. Bueno, de esta manera, amigos, un ejemplo muy sencillo. Ustedes pudieran tener, pues, su primer programa, su primer proyecto. Yo hice un paro y un arranque. Obviamente, estas las voy a asignar futuramente a entradas físicas, entradas discretas, para poder tener, pues, una estructura, una lógica ya aplicada, ¿no? Y, igual, esta salida pudiera ser un actuador, una válvula, una solenoide. De esa manera, este, el mismo contacto de esa solenoide, pues, va a estar enclavando nuestro botón de arranque, ¿no? El de paro sabemos que es mecánicamente mantenido. Y el de arranque, pues, es un paro normal, sin retención. Un botón de arranque sin retención. Por eso es que es importante meterle aquí la condición del latch. Lo que resta es descargar nuestro programa al controlador. Bueno, nos marca, obviamente, pues, no hay una declaración de estas variables. Vamos a hacer la declaración. Compilamos. Creo que hay errores todavía en la parte del texto estructurado. Hay algunas variables que no están siendo declaradas. Por ejemplo, las del módulo 1. Bueno, aquí, si no me quiero meter en temas, lo que puedo hacer es comentarlas. Debe una manera muy, muy sencilla. Simplemente, slash, slash. Y podemos comentar estas variables que no estoy ocupando actualmente. No estoy ocupando en mi programa. Vamos a compilar. Vamos a compilar. Vamos a compilar. Hay una salida. También está referenciada. Bueno, miren, aquí está el tema. Este PLCA anteriormente lo estaba utilizando con dos plugins. Un plugin para entradas. Cuatro entradas y cuatro salidas. Y el segundo plugin lo mismo. Cuatro entradas y cuatro salidas. Listo. Bien. Otro mostrado. Procedemos a la descarga. Descargamos, confirmamos. Les comento que yo lo estoy haciendo a través de USB. En un momento les voy a indicar cómo hacerlo a través de Ethernet. Es relativamente sencillo. Bueno, aquí confirmamos. Nos pregunta el software, Connected Component Workbench, si queremos cambiar de remoto a ROM. Sí. No hay ningún tema. Y en un momento va a terminar de hacer la conexión con el controlador. Listo. Vemos la ventana naranja en la parte inferior. Eso indica que terminó la descarga y pues estamos en línea actualmente con el procesador, con el controlador. Pues básicamente, esto fue un paro y un arranque. Es un proyecto muy sencillo. Un proyecto con el cual pueden iniciarse. Ahora, me gustaría que me acompañaran a ver la parte de la conexión a través de Ethernet. Gracias. 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 Perfecto. El dispositivo fue descubierto. Ahora, lo que sigue es lo mismo hacer un Discover. en este caso, mi configuración de adaptador pues va a detectar a través de Ethernet que efectivamente estoy viendo al controlador. Le apuntamos y listo. Como el programa base que tengo es el mismo y coincide con el del PLC, pues no hay ningún problema para establecer comunicación. Y todo perfecto. La descarga fue exitosa. La carga del programa del PLC hacia la computadora fue exitosa. Aquí lo vemos en la ventana inferior color naranja. Esto quiere decir que el controlador le envió a la computadora pues el programa que tenía en su memoria. Ahora estamos en línea. Podemos cambiar de RON a PROGRAM sin ningún problema. Y bueno, hacer ediciones en este caso. Pues amigos, esto es todo. Gracias por haberme acompañado. Dudas, por favor, no olviden dejarlas. Yo estaría disponible para estar respondiendo. Continuamos en un episodio más de controladores lógicos programables. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!